Porque soy scout y a mucha honra he aprendido tantas cosas como tú no podrías imaginar tendrías que estar en mi lugar Porque soy scout y a mucha honra he aprendido tantas cosas como tú no podrías imaginar jamás ¡Gracias! 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 Sergio? Sí, dicen que el año pasado fueron cerca de mil y que este año se esperan muchas más. A ver si se... es que ahí al fondo se alcanzan a ver muchas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. California Sur, ya estamos aquí a la orilla del mar, esto sí ya tiene más tacha de mar de de veras, esta es la playa El Tecolote, miren hay muchos felícanos. Supongo que el agua debe estar fría como en las otras playas porque no hay poca gente adentro del mar. Allá hay un barquito, creo que es un ferry y creo que es un ferry como en el que nos vamos a regresar. Este... vamos a regresar en ferry de aquí de allá de Playa Pichilinga, Mazatlán. Entonces, este... pues sí, ya estamos por aquí, vamos a... pues a... ya estamos aquí, hay que meternos al mar, ¿verdad? Entonces... Ahí van los niños y Karen. Y pues sí, efectivamente lo que nosotros pensábamos, el agua está más bien tirándole a fresquecita, por no decir fría. Nosotros ya estamos adentro, aquí hay otras personas, pero... Es muy poca la... la afluencia de gente que entra al mar porque sí está fresquecito, no es como... Las otras playas más allá al sur que están más... más cálidas. Pero... pues como les decía hace rato, si ya estamos aquí hay que meternos al agua, disfrutar del marecito. Que de todo... que más vale acostumbrarnos. Pronto vamos a estar aquí cinco días y... Pues el chiste es estar disfrutando de las olas y de la playita. También de la gente. Por allá alcanzamos a ver ya... El montón de motorhams que están ya dándose cita aquí para el escape a la baja. Música Bueno, estamos aquí en... Playa... El Tecolote. Y el otro lado de la playa. Por allá está la playa, pero... Por acá... Hay una pequeña montañita. Y desierto. Entonces... Pues decidimos que queremos acercarnos a la montaña. Hacer un pequeño trekking. Por allá ya van... Lila, Leo y Karen ya totalmente preparados. Llevamos algo de agua, de víveres. Borras. Y queremos... Hacer un trekking. Por lo menos hasta donde estén los aguarros. Bueno, pues ya estamos... A medio camino de... Del cerrito que está aquí enfrente de... Playa El Tecolote. Si me gustaría compartirles un poquito las vistas. Una ola. Una ola. Una ola. Una ola. Una ola. Allá... La playa. Unos motociclistas entrando. Un velero. Y muchas, muchas, muchas... Motorhounds. Aquí en la playa El Tecolote. Yo calculo que ya debe haber unas... Trescientas o... Un poco más... De... De vehículos... Este... Estacionados ya alistándose. Entonces... Vamos a buscar una sombrita para sentarnos. Tomar agüita. Y regresarnos. Allá abajo. Bueno, pues ya estamos aquí en el escenario del escape a la baja. Esperando. Esperando. Parece ser. Que den la... El toque de salida o la inauguración oficial. Más o menos esto es lo que... Lo que se ve. Este es el escenario principal. Donde van a ver a... Vas a estar viendo muchas cosas. El viernes, por cierto. Tocada de los de furgo en ruta. En la tarde. Como a las cuatro. Acá hayan algunos puestitos. De comida. Ya gente vendiendo lucecitas. Y las furgos apostadas ya en lo que es la playa. Y ya... Esperando que de inicio el evento. Como siempre mucho mucho extranjero. Desde el fondo. Y laTS. De ahí. Voy a dar para hacerleter. Pueden repetir. De uno a nadie. Panas diezsels de los de costado. R Fold посмотрé. Voy a Vidconfio con el montaje. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.